¿Qué pasa con el rescate en vivienda? Con la unidad doble tracción, justamente para poder entrar en la zona de barro, zona rural, que había bastante barro en realidad. Así que bueno, llegamos, la evacuamos, la pudimos poner arriba de la camioneta, presenta una lesión importante en la cadera, que presumimos que puede ser una fractura. Así que bueno, nos vinimos en forma inmediata para traerla hacia el zanco local para que le hagan justamente las atenciones que necesita, ¿no? Bien, tuvieron que hacer, imagino que fueron con la 4x4, pero llevaron también, en este caso, el vehículo ambulancia para luego hacer el traslado. Sí, sí, en realidad se lleva porque todos los elementos de inmovilización están arriba de la ambulancia, porque la camioneta está destinada para otro tipo de atención, justamente es esta. Bueno, se abre la caja en la parte trasera, ahí se cargan los elementos de inmovilización, los básicos para poder atender este tipo de emergencia y bueno, ahí se va hacia el lugar, como te digo, entre medio del barro. Luego se retira la persona, como te dije, no la pudimos acostar en la tabla justamente por el dolor que remitían en la zona que estaba fracturada o que en realidad presumimos que podía tener una fractura. Así que se inmovilizó como estaba, se subió arriba de la camioneta y se la hemos trasladado hacia el zanco de esa manera, en donde hemos ayudado a bajarla a una silla de ruedas para que hagan la atención correspondiente. ¿Este campo está ubicado dónde, Guillermo? Está a unos 7 kilómetros aproximadamente, es campo del señor Saquilla, en una zona rural, saliendo entre lo que es el camino de la entrada al autódromo y la zona poblada.